Llegó la hora de un combo de miles en motoras patrullando las 24 horas Boricua de cora con el puño arriba a la conquista No nos va a meter las cabras un pendejo de marista Según este compadre mi mai junto con todas las mujeres son igual de putas que su madre Tú no eres hijo del cañaveral escoria Tú eres hijo del cabrón más corrupto de la historia Disculpen mis expresiones pero al igual que Ricky estoy liberando las tensiones Le doy fuego a la fortaleza como se supone Y al otro día voy a la iglesia pa' que me perdonen Mejor no quieras probar de que estamos hechos Aquí en el monte heredamos el mismo pecho Tus disculpas se ahogan con el agua de la lluvia en las casas que todavía no tienen techo Tú no heredaste pecho, tú heredaste un patrimonio Y a ti por la noche te persiguen los demonios La familia que mataste destruiste un matrimonio Esto va por Lilian y su hijo Juan Antonio Esto va pa' que despierte Esto va por las 4645 muertes La hipocresía del país en general Tirar piedra en Venezuela está bien pero en Puerto Rico está mal Esto va pa' los artistas internacionales Y las banderitas de Puerto Rico en las redes sociales Ninguno de nosotros los supuestos bandoleros Está acusado de fraude, robo, lavado de dinero Con todo lo que han robado estos politiqueros Pintamos las paredes del Caribe entero Y aunque esto no le caiga bien a la gente Pa' decírtelo en un chat, pa' eso lo digo de frente Se tiran a los caceríos, a los puntos de droga Les rompen las casas y por ellos nadie aboga Nosotros hacemos lo mismo sin delicadeza A estos criminales le hacemos una redada en fortaleza Si el pueblo entero quiere que te vayas cara dura Y tú te quedas, entonces estamos en dictadura Solo te apoya tu esposa, la exmodelo La que piensa que cien años de soledad la escribió Coelho Y así son los pocos que te siguen brutos Pero tranqui, afilar navajas, toma un minuto Somos el rugido de la bandera de Puerto Ro Con todos sus tejidos Exigiendo tu renuncia pa' que nadie salga herido Tú al mundo unido, no importa el color de tu partido Esto salió temprano pa' que te lo desayunes La furia es el único partido que nos une Vamos cortante como los cuchillos Sacando chispas hasta llegar al filo Hay que arrancar la maleza del plantillo Pa' que ninguno se aproveche de lo mío El pueblo no aguanta más injusticia Se cansó de tus mentiras y de que manipulen las noticias Ey, ey, todos los combos, los caseríos Somos nuestra milicia Ya no nos coges de pendejo Eres un corrupto que de corrupto coges consejos Arranca pa'l carajo y vete lejos Y denle la bienvenida a la generación del yo no me dejo Y quizá tola en tu grupo como yo en el mío Pero yo no tengo fondo público escondido De la muerte de los puertorriqueños yo no me río PR está encabronado, Ricky está jodido Y que está enterando en los continentes Que Ricardo Rosselló es un incompetente Momobico, embustero, delincuente A ti nadie te quiere, ni tu propia gente Vamos a prender en fuego a tu gabinete Los títeres guardan las cortes y saquen los machetes La cuna de la cría con el boricua nadie se mete Todas las paredes dicen Ricky vete, ey Y no es vandalismo, vandalismo Es que nos tiremos nosotros mismos Por defender a los que nos llevaron al abismo Vandalismo es que siempre voten por lo mismo Y se roben todos los chavos de educación Mientras cierran escuela y los niños no tienen salón, ey Es hora de sacar la rata Que se vaya Ricky, que se vaya el otro, que se vaya Tata Y no se trata de hablar malo en las conversaciones Más lo hablo yo en mi casa y en todas mis canciones Se trata de que le has mentido el pueblo con cojones De que escondiste la muerte con ti los vagones Y te burlaste de nosotros con otros cabrones E hiciste que el país entero son cojones Manipulación, corrupción, corrupción, corrupciones Rikki renuncia y a tu maic que te perdone Yo no Yo no Vamos cortante como los cuchillos Sacando chispas hasta llegar al filo Hay que arrancar la maleza del plantillo, pa' que ninguno se aproveche de lo mío Vamos coltante como los cuchillos, sacando chispas hasta llegar al filo Hay que arrancar la maleza del plantillo, pa' que ninguno se aproveche de lo mío